Tener que tratar temas que durante los últimos 20 años hemos estado tratando cada miércoles con el doctor Hanna. Sin embargo, a veces la prensa cuando encuentra un filoncito, pues se da banquete ahí y empieza a trabajar sin investigar temas que han sido platos normales, tanto como el arroyo habichuela en la República Dominicana. Pero mucha gente que no da seguimiento casi exige que se vuelvan a tratar y hay dos temas que se han tratado en estos días que nosotros queremos que el doctor nos diga algo porque hay un principio entre los investigadores de criminología que dicen que lo primero que hay que averiguar es quién se beneficia de tal crimen. Así mismo pasa con los dos pronunciamientos. El primero fue los estimulantes sexuales deben ser expedidos con reteta médica. Y lo segundo es las referencias interesadas que hacen algunos médicos para obtener beneficios colaterales de referir pacientes o a laboratorios o a prescribir medicamentos, cosa que se han hablado muchísimo aquí. ¿Quiénes se benefician de ese pronunciamiento? Yo no estoy diciendo que lo están haciendo ni que están promoviendo eso, pero ¿quiénes son los beneficiarios de que los estimulantes sexuales se prescriban? Uno, los estimulantes sexuales de marca Cialis y Viagra. Esos son los beneficiarios. No es que están pagando esa campaña. Y los que se perjudican con la mafia de la referencia y del bamboleo son las ARS. Sin embargo, ese es un problema muy serio, no es tan generalizado tampoco como... Y quiero ser justo con lo siguiente. Nosotros tenemos 20 años, 20 años con el miércoles. Y quiero decir un asunto. Nunca, nunca, nunca el doctor Hanna, nunca el doctor Hanna ha buscado patrocinio con un laboratorio que le visita para la revista 110, que pudiera ser perfectamente... Mira, nosotros tenemos un programa, ustedes venden medicina, pongan un anuncio. Jamás lo ha hecho. Entonces, todo el mundo no hace eso. Todo el mundo no recibe un sobrecito del laboratorio con el 15% por los análisis. Todo el mundo no recibe otro sobrecito de las imágenes. Todo el mundo no recibe una... ¿Cómo se llama eso? Un congreso. ¿Verdad? Llave en mano. Yo digo llave en mano porque te dan todo el hombre. Nada más falta la presencia. Y hasta la mujer, si tiene que... Todo el mundo no lo hace. Pero es muy viejo. Nosotros tenemos experiencia. Cuando muere Trujillo, o cuando matan a Trujillo, el laboratorio químico dominicano tenía tres médicos socios con autorización de Trujillo. Soba, Peter y Goico. Y crearon una disposición que los médicos, excepto esos tres, que eran tres científicos, no podían ser socios de laboratorios farmacéuticos. Cuando él muere, entonces se forman sociedades en que los médicos invierten dinero. Desde esa época. Es decir, que esto no es nada nuevo y tampoco está generalizado. Lo mismo que los estimulantes sexuales y todas las medicinas, que quería terminar con eso, todas las medicinas, si hay exceso, ¿verdad? Si se mete como un amigo de nosotros que molió, ¿cómo se llama? Que hizo un batido de Viagra y cada media hora se bebía un batido, se murió. Porque los excesos son malos hasta de lo que está prescrito. ¿Verdad? Igual que no se meten en la mezcla de los estimulantes, ¿cómo llaman el 911? El bebido energizante. De lo energizante con ron, porque el ron es impuesto y con los impuestos no se puede jugar. Entonces, yo quiero dejar que el gurú nos cuente, ¿cómo él ve eso después de 50 y pico de años en ejercicio profesional? Primero, un saludo afectuoso para Fafán Alcántara, que está en su casa y está mejorando rápidamente. Uencio también está mejor. Para Ramón Reyes, que también ya volvió a la casa. Y para Uencio, nuestro camarógrafo y amigo, a quien le deseamos una pronta recuperación y mucha terapia física. Primero, no son estimulantes sexuales. El sexo está aquí en la cabeza. Esas píldoras, a los que tienen cierto tipo de disfunción eréctil, lo pueden manejar. Hay un efecto placebo, un efecto mentira, pero se consume. Lo consume todo el mundo. El 75% de esos medicamentos, de Sidenafil, lo consume en personas de menos de 35 años que posiblemente no la necesitan. Hay una obsesión en la vida sexual de que si tú no te tomas una pastilla antes de eso, tú no puedes. Y eso, el sexo es más viejo que la humanidad misma. Sin el sexo no hubiera habido reproducción humana. Entonces, eso es pendejada. Si le pones receta, entonces va al mercado negro. Va a ser triplemente más caro y más disponible. Ahora, por lo menos, tú tienes que ir a la farmacia para conseguirlo. Desde que le pongas receta, un tipo compra en Amazon un kilo de citato y comienza a hacer pastillitas azules y la vende como le da la gana, donde le dé la gana y cuando le dé la gana. Esas son leyes que no tienen el impacto que requieren. Ahora, tú llamas por teléfono a cualquier compañía de farmacia. Mira, tengo dolor de garganta. ¿Qué tú me recomiendas? Mándame cuatro ampicilinas. ¿Te mandan cuatro ampicilinas? ¿A ampicilinas? Ampicilinas o la que tú quieras. Y si quieres pastilla anticonceptiva, te la mandan. No, pero yo le voy a decir una cosa. Y si tuve un sexo ayer que me arrepentí. Pero yo le voy a decir una cosa. Deme una vueltica al mediodía por la Benito González, Quina Duarte, para que usted vea medicina china. De todo. De todo lo que usted quiera. Y vete a moca. Ahí es que está el problema. La medicina falsificada, la medicina adulterada, la que entra de contrabando, la que no paga impuestos, la que no tiene representantes. Esos son los estamentos que el Ministerio de Salud debe enfocarse. Por ejemplo, ayer. Yo veo la cuestión de la tabacalera, que están fumigando, mandan entrar a los empleados sin abrir el almacén para que salga el tóxico. Es un problema de la ARL. Eso es. Un accidente del trabajo. Es un accidente de trabajo. Y es la ARL del Seguro Social la que debe estar ahí. No es el Ministerio de Salud que tiene que manejar eso. Eso viene sucediendo hace mucho tiempo. Y hasta que se le ponga una multa de mil salarios mínimos, ellos van a poner extractores y van a abrir antes, el día antes de que lleguen los trabajadores. Eso pasa todos los meses. En Santiago, en Villagosal, donde quiera que haya tabacalera o manejador de tabaco. Pero es un accidente laboral. Eso no es una enfermedad. Es un accidente laboral, un riesgo laboral que el ARL tiene que cubrir eso. No solamente los accidentes. Hay tantas cosas de las que uno habla de salud todos los días. Y la gente anda por otra parte. La gente no está pensando ni siquiera en salud. Tú le dices a un amigo tuyo, mira, tú tienes 70 años, yo creo que tú tienes que vacunarte. Ay, no me vengas con eso. ¿Cuánto cuesta la vacuna? Ah, pero tú estás loco, 2.500 es una cena. Y se muere dos meses después de neumonía por neumococos. O el que tiene culebrilla, que tengo seis meses diciéndole, vamos a vacunarte, tú tuviste varicela, vamos a vacunarte la culebrilla. ¿No creen en eso? Uno de cada tres americanos va a tener culebrilla en su vida. No va a ser diferente aquí. Todo el que tuvo varicela tiene en su cuerpo el virus de la varicela. Y un día, cuando sus defensas menguan, cuando se deprima, cuando tenga diabetes, le va a salir la culebrilla en forma dolorosa. La culebrilla, el herpes zóster. El herpes zóster. Que es un marcador de inmunodeficiencia, de que la cosa no está bien. Está deprimido, está cansado, es diabético, tiene un tumor oculto. El porcentaje del tráfico de análisis. Hoy, inclusive el litín descubre que quimioterapia está andando sin oncólogo. Eso no es verdad. Eso es tan viejo como la medicina misma en este país. Yo recuerdo siendo un muchacho que, uno de los profesores que yo más quiero y respeto, que usted lo conoce muy bien, me dijo, tengo que mandarle los análisis a fulano, a fulano, para ayudarlo con su laboratorio. ¿Por qué tú sabes lo que conlleva eso? Ese es un negocio también. Eso comenzó. ¿Tú sabes cómo comenzó? Con las ópticas. Las ópticas son de los obstanólogos. Siempre han sido. Ahora están en los consultorios de obstanólogos. Están adentro, lo ponen ahí. O sea, es un negocio. Ya no te da la dirección. Mira, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Mi primeros lentes me lo indicó Juan Díaz. En el Conde, esquina de San Tomé. Y me dijo, ve ahí donde Alfaro, ahí al doblado. Sí. Claro. Pero aquí hay supermercados que te pagan 90 días después. No, no. Entonces te dicen, ese cheque, ve a comprarlo donde es fulano. Y te descuenta un 3%. O sea, se ha comercializado todo. La medicina es un gran negocio. Un gran comercio. No, y el médico que dice, mira aquí te voy a recetar esto. Ve ahí al frente, que hoy tiene un pague 3. Un pague 2 y lleve 3. También eso. Oye, y eso tiene alto costo. Alto precio. Y muy bajo rendimiento. Realmente, todo deja pionero. Sin embargo, otras cosas que va a ser un amigo de análisis también, es el tema de cómo el médico, frente a especialidades que no son muy rentables, han girado hacia otro tipo de medicina. Por ejemplo, tú te encuentras ahora mismo un otorrino que quiere hacer, un oftalmólogo que quiere hacer párpados. No, no, que hace párpados. Que hace párpados. Y que factura entre 250 y 300 mil pesos de párpados. Un otorrino que te dedica por aquí, de los pliegues de la cara, y te lo echa para atrás. Pero... A veces sin necesitarlo, porque todo tiene su indicación, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay espacio para todo. Que hay una persona que en determinado momento encuentra, porque enviudó, se divorció, que necesita mejorar su aspecto. Pero tú ves gente de 35 años, mujeres preciosas, que se mueren en una sala de operaciones. Doctor, se están haciendo cirugía preventiva las mujeres, porque su mamá tenía la nalga muy grande y ella no la quiere tener. Sí, pero... Vamos, vamos, vamos. ¿Existe médico que despachan a una persona y le dicen, váyase que usted no tiene nada? Sí, sí. O todos los médicos tienen que encontrar algo para cobrarle a ese señor. No, no, yo creo que el gran éxito del médico no está en el diagnóstico de la patología, sino de lo que no tiene. Tú no tienes, porque vienen con 40 hojas de doctor Google. Entonces, de eso tú no tienes. No tiene eso y posiblemente no tiene nada. Es un problema. Pero ya viene infectado con Google. Es un problema. Porque todo lo que está en el... Es un problema. Eso de no tiene nada, tiene su bemol. Está bien. Nosotros tenemos experiencia en la seguridad, en el seguro social. Ah, usted contó, sí. Cuando terminaban la zafra, que los haitianos no querían ser repatriados, simulaban. Entonces, tú a una gente que está simulando, tú no le puedes decir, tú no tienes nada. Porque va y sí tiene. Yo creo que también un certificado médico de incapacidad de trabajo por 15 días y cobraba en esa época 100 pesos. Que era mayor que el sueldo de... O sea, esto viene hace mucho tiempo. Nosotros estamos metidos en esa línea. Bien, adelante. Ah, sí. Y el de Constanza. No, por eso está destruido. ¿Eh? En Nueva Suiza está destruida. Sí, pero el nuevo... No, no. Lo que pasa es que si a usted le concesionan la renovación y puesta en funcionamiento de un hotel y no lo hace, deberían quitarle el contrato. Mi tío Abuelo fue el primer administrador de Nueva Suiza. TACTUC. ¿De cuál? ¿De Nueva Suiza? Sí, de Constanza. ¿De dónde? 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 ¿ Gracias.